Eres un asesino, un diablo, el cuerpo es mujer Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer Colores, ellos querían colores Colores, tienes manito Colores, eres el que de duda te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te ve Ojalá y terminemos como la última vez Esa es que te enamora y que no me vuelva a ver Marisola siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil y hay una que la pene Por más que me quizás te viní, aquí tú puedes Y ahora está mi suelta Los tragos y me pongo pa' la vuelta Hacer un pacto allá no me inquieta Cuanto con mi mente eres experta El trato que hablando tiene mujeres Por eso sigue aquí y hay que esperar Y si te queda en la que no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero bailan de estas 50 a 0 no me vuelve Y ahora está mi suelta Los tragos y nos vamos pa' la vuelta Hacer un pacto allá no me inquieta Jumando con mi mente eres experta No vale, gente que bien dura te ve Pero está correcto ¿De quién ese tema originalmente? Ese tema es de Briteago Briteago Sí Briteago Él es del grupo de... 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 Está bajo el grupo de Daddy Yankee Oh, ya entiendo. Pero bien, te juntaste ahí en esa ola, tú, Lile. Sí, porque la juventud, esos colores así que está consumiendo, entonces nos juntamos ahí y el tema ya en la discoteca de Estados Unidos, de Europa, es toda una realidad. Mmm, pero bien. Qué bonito. Qué bonito, tú, Lile. Siempre está activo. Súbelo, súbelo, súbelo. Pero por fin, ¿cuál es tu estatus migratorio? Tú no vas a quedar aquí, tú a dónde vas, porque tú como que vas, vuelves. Es un proceso, es un proceso, hay que dar duro aquí primero para uno venir ya de retirada para acá. ¿Por qué tiempo hace que tú te fuiste? En el 2010, yo tenía ocho años. Increíble. En Nueva York. Pero tú ya tenías como seis sin venir. Sí, 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 sí. Cinco o seis sin venir. Sí, sí. ¿Y tú tienes tu orquesta allá? ¿Tú tienes tu orquesta allá? ¿Trabaja bien, normal? Sí, sí, de eso que yo vivo allá, se toca siempre, gracias a Dios, en este mes ahora tocamos de actividades, porque el tema está rodando bien. Ajá. Sí. Señor, vivió en el Estados Unidos de Chévere, mira, él parecía, yo le dije, pero ¿qué hace Wisin aquí? Mira los limpiecitos, limpiecitos, mira. La verdad que tiene, la verdad que tiene una figura como tú, Lile, en Estados Unidos, Jorge, que no es solo en Nueva York. No. Pero aún así, en Nueva York hay unas 10 o 12 discotecas que llevan grupos. Y tú supieras correr que yo, en Nueva York duré hasta cuatro meses sin tocar. Eso te iba a decir. Es para afuera que yo toco. Con todo y todo que hay en esta discoteca, tú te vas a un Providence, un Connecticut, un New Jersey, un Rhode Island, un Boston, un Carolina. Los Ángeles, yo toco mucho en Utah, Los Ángeles, Arizona. ¿Cómo? En Los Ángeles, sí, porque hay muchos artistas de aquí que no han promocionado fuerte en esos lados. Entonces, la música mía le gusta a los venezolanos, colombianos, a ese tipo de gente por ahí. O sea, que todos ellos se quedaron con también, aparte de los éxitos que tú has tenido nuevos, con todos los éxitos que tienes en tu repertorio. O sea, se los saben, te los corean. No, 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 lo nuevo también. ¿Tú eres Tulilita? La Juca, la Juca, prende la Juca, prende la Juca. Hay un tema que pegó muchísimo allá, que no se ha promocionado aquí, que se llama Ella No Le Para Na. Ese funcionó bastante bien allá. Sí, sí. Qué bien, mira, mira, los nuevos de Tulile, vamos a ver la gente llamando. Parece lo nuevo de Tulile, 809540165, 809540165. Ahí está, Dios mío. Mira, una pregunta, tú sabes que ahora hemos tocado varios temas, pero estamos claros, ya estamos en Navidad. Tú viste que suena la misma canción. Yo me imagino que Tulile ya tiene que estar cómodo en Navidad. Yo me imagino que Tulile tiene que estar aquí. ¿Tú vas a estar aquí o allá? Aquí, aquí. No, pero tiene que estar aquí porque yo he visto los flyers ya como con 10 o 15 bailes. Hay como 15, me confirmaron como 15. ¿Cómo? Pero de verdad, confirmado de verdad, tú lo puedes preguntar a Cori de Hochi. Sí. Que no, Bulto, tú sabes que mucha gente que habla Bulto y que no, Casi no, Bulto. Te voy a decirte una cosa, para la gente, que hay mucha gente que no está claro, que como no me ve aquí en el país y piensa que yo estoy desaparecido, que me sigan en las redes en Instagram, arroba el Tulile, para que vean el movimiento y el desenvolvimiento del rey Tulile. Y hay muchas fiendas populares, ¿tienes fiendas populares? Sí, me han confirmado como ya. ¿Quién está haciendo las fiendas populares? Los mismos del año pasado. ¿Qué programa es el nombre? Son Frankie Arias. Son Frankie Arias. Exacto, Frankie. Mil Producciones se llama. Frankie Arias es quien es más conocido de todos, Robert Sánchez. Está Steven Cifre. Steven Cifre. Steven Cifre. Y hay otro señor que es el ejecutivo de la compañía. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Yo lo escribí. Ya, tú mismo, estamos aquí. Yo no me aguanté. Un tampoco aquí. Oye, no voy a esperar. Dígame, ya hay veces, ¿cuándo tú tenías, pero tú vas a restaurar? Claro. Tú no puedes esperar a que te manden, digo, ¿usted va a comer? No, no, usted va a decir, yo quiero comer. Es verdad, la verdad, hay que vocer. Hay que vocer. Hay que vocer. Hay que vocer. Pero usted no aguanta una fiesta popular, ¿usted aguanta? Yo aguanto de todo, profesor. Por favor, ven acá. Un fiesta popular, ¿te sale? Sí, yo aguanto de todo. ¿Y usted no la aguanta? No, yo no. ¿Cómo que no? ¿Por su dinero? Jochi como la jorqueta, lo malte que pagan. Pero, perdón. ¿Pero por qué, Jochi? ¿Por qué? Pero por su dinero, profesor. ¿Usted no aguanta los vistas populares? No lo aguanto. Porque no es por amor, por amor a la dama Solano. Yo aguanto de todo. ¿Y pagan bien? ¿Pagan bien ahí? Sí, pagan. Ajá. Lo malte, Jochi. Lo malte, uno va a ir. ¿Cuándo a buscar solos? Yo hice una en el 14, una en el 16, una en el 17. Uno solo. Su sentidigo fue, 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 te hizo 15 el año pasado. Ajá. Con buena, lo malte, guapo. Pagando bien, al precio. Ajá. Al precio. Juego, frota. Yo dije, qué pena. Pero yo, que yo, que me dejo intrigado, eso es por qué, Jochi, no, 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 no. No, 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 espérate, no, porque yo entiendo que... No, porque él creía que era otra cosa. Ahora él va. Ahora él va. Sí, sí, al precio. Y si ella está pagando el precio. No, ahora. A ver, a ver. Yo decía que era contigo y su combo. Sí. No, no, pero además me acomodaba y eso. No, porque ya donde, porque me imagino que te mandan, dije, para Montecritic. Te sale, te vas con todos los secundarios buenos, se los te corren el camino, te buscas tu dinero y vuelves para atrás. Ya, hermano. Yo le digo que lo bueno, Chico, que fue tu plan es cómodo, es preguntar el nombre del senador, si es del partido. Ajá, sí. Gobernador, síndico, si es del partido y el diputado más votado. Y después de ahí saludar a la gente clave de la zona. El loco del pueblo. Ay, mi madre. La gente clave de la zona. Sí, sí, sí. Fulano tiene cuartos, sí, cómo lo hizo, bien o mal, lo hizo bien. Que saludó a Fulano que está aquí con nosotros, bien. ¿A ti te dicen guacharola? Sí, en Montecritic, el tío mío me puso así. ¿Y por qué? Él tenía un taller de mecánica y yo le ayudaba a lavar la tuerca y a desmontar motor y me puso guacharola. Yo no sé por qué. ¿Y qué es eso, guacharola? Yo no sé. ¡Aló, buenas! Se cayó, buenas. Sí, buenas. Sí. Cocheta. Sí. Felicidades por tu programa. Muchas gracias, hermano. Sí, quiero una pregunta por el público. Venga, pregunta. ¿Cuál es el tema más reciente que tiene? ¿Eso es la primera? ¿Eso es lo que está sonando ahora? ¿Cómo es? Ah, sí, ya. Ok, ¿qué voy a conocer de la otra? Es que sí. Tiene, tiene apoyar a Rafa y Trujillo. Se lo puso más de... Ah, no, 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 no. ¿Que tú apoyas a Rafa y Trujillo? Es que yo no soy político. Ok, bueno, pues no. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Buenas! Adelante, cabina. Adelante, cabina. ¿Quién quiere un baile que tú se lo toca, ¿verdad, pe? Ajá. Cuarentoso, este lado. ¡Venga, cuarentoso! ¡Eh! Mira, antes de comentarte lo de Tulile, quiero saludar a un amigo que debe estar ahora mismo oyendo el mismo golpe en el tren que va hacia Long Island. Ajá. Ese es Héctor Tomás Obvio de Osteva, Álvaro Tommy, el verdadero Tommy. Muy bien, bueno, el verdadero Tommy. Mira, Jorge, Jorge, eso de Tulile, al igual que otro, eso está muy bien porque en los tiempos de antes, la horqueta, ¿qué hacían? Cogían los boleros, cogían los vallenatos, cogían lo que se yo, que ahí lo volvían merengue. Entonces, ¿qué le agarra un urbano? ¿Qué es lo que está sonando ahora? Y lo vuelvo a merengue. Como dice mi amigo Correa. Pero, Cosema, que te interrumpa, el 90% de los merengueros de República Dominicana, el 60% de los temas de ellos son vallenatos y un límite con mexicano. Eso es lo que digo, Tulile, que si tú, al igual que alguno, están haciendo merengue con la música urbana, que es la que está sonando, excelente, que es como dice Correa, al final de cuentas, si están dando resultados, perfecto. Exactamente, eso es lo que está conectando con el público, eso es lo que hay que hacer. Claro, para adelante, vamos a darle fuego a ese disco, bien. Fuego a ese disco, bueno, Tulile, mira, la gente le ha gustado, un último, buena. Buena. Hola. Tulile, ¿cómo está? Estamos bien, corazón. Mira, el disco está muy bonito, muy bonito. Ah, muy bonito, bueno, Tulile. Eso, ¿tú sabes qué? Eso, eso es difícil aquí en el programa de Hochi, porque yo me recuerdo que una vez yo fui allá, cuando estaba por los lados de Coloslición. Ajá. Y Hochi me dio candela ahí. Y eso disco, eso disco, tan malo. Yo recuerdo, yo recuerdo. Ah. Y yo, Hochi, pero trátame suave. De las primeras entrevistas que tuvimos cuando estábamos en Emilio y Juan Morel, correcto. Esto, venga, fue marzo o abril del 2001. ¿Tú te recuerdas el día? Claro. Marzo, fue abril y pico del 2001. Que la cabina estaba llena de vejiga y cosas así. Sí, porque acabamos de llegar a la emisión. No, no, pero a la gente le ha gustado Tulile, ahí está, mi hermano. No, no, un millón de gracias, Hochi, por darme siempre la oportunidad. Me escriben desde Italia, tengo un amigo que es muy amigo de Omega, muy amigo de Omega, y me dice que Tulile era el norte a seguir por Antonio Peter de la Rosa Omega. Cuando empezó sus andanzas en la música, él veía Tulile y decía, ahí es que yo quiero estar. Sí, es que Tulile fue un fenómeno. ¿Está en la rebelde? Tulile fue el primer fenómeno a nivel de Mambo aquí. Bueno, no recuerdo, los primeros que comenzaron a sonar a nivel de Mambo fueron los muchachos de Moreno y Negrón y ese combo. No, 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 eso fue después. No, eso fue después. No, fue Tulile. Ah, bueno. El primero, el primero, el primero fue la olla para una cosa política. Eso era la olla. Y después, Pukita. Ya. La olla fue 97. 97. Pero el otro, a la campaña, 98. Pukita fue 98. Pukita fue 98. Él nada más pegó esa, hay que olla. Correa, pero usted era una memoria buena. No, una memoria a la muchacha. Una memoria como me dice una muchacha, una azafata. Yo vería, me dice ella. Tú llegaste hoy, fue hoy. Sí, me dice ella. Venga, Cácer, tú no eres el dominicano que canta. Y yo, que tú le tienes miedo a los aviones. Y dice ella, ¿y dónde tú me habito? Dice, yo soy fulana que tú viajaste de Forlores y eso. Y yo, dice, yo tengo una memoria de camello. Dios, Dios. ¿Qué digo ella? De camello, no de elefante. Entonces Correa, Correa tiene una memoria de elefante. Y la barriga también. Dios, Dios. Y si seguimos, y si seguimos. Ay, qué madre. Bueno, pues muchas gracias, Tulile. Redes sociales, Tulile. Redes sociales y teléfonos para contrataciones. Los teléfonos para contrataciones aquí en República Dominicana. Ya. Los teléfonos, eh, Cochi. Ajá. Dame el teléfono de Correa de aquí. No. No, pero yo tengo el teléfono de allá. ¿Eh? El de allá yo lo tengo. El que yo tengo. Ah, ok, ok. Yo tengo el de Correa aquí. En las redes, en las redes, en arroba el Tulile y en Facebook, el rey Tulile. No, mentira. Arroba el Tulile en Instagram y el rey Tulile en Facebook. Ya. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben, Tulile. Ay, mi madre, qué palo, Tulile. Tú dices que estás confundida. Después le damos, después le damos, por favor, por favor, porque así que no va a negarse. Qué lindura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y se ve. Ojalá y terminemos como la última vez.